Se va a escuchar el audio, un audio determinante que seguramente va a dar que hablar. ¿Por qué? Porque desde el entorno de Legante, la familia proyectaba la idea de que Legante hoy era víctima de un secuestro, de que esta detención era producto de una supuesta extorsión. Fantástico. Por supuesto que hay mucha gente que tal vez no tiene tan en claro por qué Elian Valenzuela está detenido, está privado de su libertad, así que vamos a repasar la información con Diego Estevez. Exactamente. Está detenido por privación ilegítima de la libertad, no solo de una persona, sino de dos personas. Y estos audios que se filtran en este momento es un momento hipersensible para la causa, sobre todo en lo relativo a la libertad de Legante, que es lo que espera su familia y sus amigos. ¿Por qué digo esto? Porque la Cámara de Mercedes tiene que resolver si le da o no la prisión domiciliaria elegante, ya declaró un domicilio, la casa de Canin de su representante. Y si la Cámara de Mercedes, a principios de esta semana que viene, le otorga la domiciliaria, va a poder gozar por lo menos de ese beneficio y dejar de estar en la DDI de Quilmes, o peor aún, que vaya a una cárcel común durante meses. Así que si te estás preguntando cuál es el contenido de estos audios que podrían cambiar radicalmente la situación actual de Elian Valenzuela, de Elegante, vamos a preguntarle a Luis Ventura qué podría llegar a cambiar la situación. Ante todo la figura de extorsión, ¿no? Que estaba denunciando la gente más cercana a Elian Valenzuela, Elegante, de qué manera lo querían coaccionar, invitándolo a poner dinero, para comprar funcionarios y voluntades judiciales. Sí. Después, ¿de qué manera se maneja, digamos, el carancho? Porque es un término muy utilizado en la jerga de la abogacía. Sí. Es decir, ¿cómo trabaja un abogado con doble frente? ¿Qué significa? Te defiendo a vos, pero transo con ella. Claro. Entonces juego para vos, te saco la que te tengo que sacar y le saco a esa también. Exacto. De esta manera me parece que va a quedar clarísimo con este audio de una voz muy particular. Estos audios tengo más. Recibí de una larga charla que tuvo justamente el carancho ofreciendo sus servicios y a qué autoridad judicial, llegando, digamos, hasta la cabeza judicial, se puede llegar poniendo guía. Ahora, yo pregunto, ¿la voz que se escucha es una voz que hemos escuchado nosotros alguna vez? Tenés que hacer comparación, nada más. Me sonó parecida. ¿Te sonó parecida a alguien? ¿A vos, Mati? Es una voz que escuchamos varias veces en este programa. ¿Nosotros hemos hablado alguna vez con esta persona, supuestamente? Es una voz que escuchamos varias veces. Hemos escuchado la voz. Es impactante. Una voz carancho. Es impactante, de verdad. El contenido de estos audios realmente es impactante. Impactante. Hay un momento en donde dice esto con 6.000 dólares se arregla. Eso dice. Bueno, muy bien. Antes de escuchar los audios, antes de empezar a hablar con el papá de Elegante que está hoy de visita en el Estudio de la Tarde, vamos con un compacto que realizó la producción de A la Tarde. Exclusivo, de verdad. La causa Elegante y unos audios que podrían llegar a cambiarlo todo. Mirá. Último momento. Último momento. Elegante detenido. Elegante detenido. Hay audios explosivos que podrían dar vuelta a la causa. Le hicieron una cama elegante. Bueno, 6.000 dólares cerraba el quilombo y Elian no tenía antecedentes, no tenía otros procesos abiertos, porque esto queda a la nada, ¿entendés? Pero yo no sé a quién le conviene detenido, pero la realidad... A él le conviene. A él no tengo ninguna duda. Testimonio de alto impacto. A continuación. A continuación. Sí, la verdad que esa voz, esa voz es conocida por todos nosotros. Ya la voz no tiene nada que ver, ya pusieron la foto y el nombre. La producción no autoriza. No, no, es que no se puede, por favor, no se puede decir el nombre. A nombrarlo yo lo voy a decir. No, Diego, pará. Yo lo voy a decir y me hago cargo. Yo lo voy a decir y me hago cargo y voy a explicar por qué. Por una simple razón. Porque estoy hablando con el doctor Leo Sigal, abogado del denunciante elegante, que me está diciendo, de sí que soy yo. El del audio, el que hace la oferta por 6.000 dólares, soy yo. Tengo una explicación. Está recontra caliente. ¿Por qué? Perdón. Enojadísimo por la manipulación de este audio. Que te aplique también el doctor Sigal, cómo es defender a una parte ofreciendo servicios a la otra. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo yo te voy a defender a vos si estoy justamente ofreciendo el talón de Aquiles? ¿Qué opinarán en el colegio de abogados con respecto a este tipo de actitudes? Bueno, igual creo que lo que estaría muy bien es compartir con nuestra audiencia el contenido de estos audios y luego también hablar con Sigal. Él dice que tiene una explicación. Él dice que tiene una explicación. Me acaba, recién le mandé a producción, hay que procesarlo. Sí. La captura. Vamos a explicar cómo es la situación. La captura del chat. Entre Sigal, el abogado del denunciante, y Luis Ibáñez. Este hombre que no sabemos qué hace cerca de Elegante, es amigo de Claudia. El manager también. Pareciera que le maneja algunos negocios, pero no hay certeza. No, Maxi, el brother es el manager. Sí. Luis Ibáñez, no sabemos quién es. Quizá Miguel Ángel Proci, el padre de Elegante, sepa explicarlo. Pero es un intercambio entre ellos donde dice, con 6 mil dólares se arregla. ¿Qué se arregla? ¿Qué se arregla con 6 mil dólares? No en esta causa. Bueno, vamos. Las dos causas anteriores.